Gracias. 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 Tenía mucho que ver con el movimiento de extensión universitaria, que es antes de la reforma. Y en ese movimiento yo me voy a permitir reconocer la importancia estratégica. Sobre todo había un combustible general. El anarquismo también está asociado a esto. Hay una clasificación que alguna vez hice, que no tiene hoy la menor importancia de hacerla. Pero lo que les quiero decir es que ha habido un impacto notable en la construcción de esa actividad extramuros del hábitat universitario gracias a dos figuras que visitaron la Argentina, que fueron Altamira y Posadas. Posadas además fue un gran profeminista. Y es extraordinaria porque su actuación en España fue muy precursora ya en los primeros cultivos virada del siglo, etc. La creación del Instituto de Estudios Sociales, la gesta que se llevó a cabo gracias a la acción, sobre todo cultural y educativa, para estar cerca del proletariado Oviedo, la Universidad de Oviedo, que hizo una saga notable de extensión universitaria. Y la verdad es que es para mí de toda conmoción estar exactamente en el lugar geográfico de esa irradiación fundamental de compromiso con los sectores trabajadores. Les voy a decir que esa primera ilustración a los sectores trabajadores era muy poliglósica. Por supuesto, acá estuvo Alfredo Palacios como profesor en La Plata, ha habido gente importantísima. Bueno, yo no puedo dejar también de connotar, aquí hay una descendiente de María Vela de Ramírez, la primera publicación feminista en 1912 debe a La Plata, nosotras. Así que bueno, hay una serie de, ¿cómo decirles?, de cimbronazos que me produjo el acto tan precioso de honrarme con esta distinción junto con estas queridas figuras, que son el cachorro Godoy, así es, y Arita Barleta. Entonces, ahora sí, yo cuando veo los bostezos primeros paro y ya sé que es el punto final, porque me entusiasmo mucho. Por supuesto, obviamente, ahora sí me voy a regir con una vertebral propuesta que es la amenaza de las derechas, avance de las derechas y el retroceso de los derechos. No digo ninguna cuestión que no sea constatable. Estamos sobre todo acá, en este momento, en nuestro país, en una coyuntura fatídica. Yo diría de enorme, en fin, conjugo la idea de que estamos viviendo una tragedia. Y, en fin, no puedo dejar entonces de evocar algunas circunstancias planetarias de las extremas derechas y por qué estamos muy conscientes de que donde hay derecha y extrema derecha se apagan los derechos. Sobre todo los derechos de las mujeres, particularmente. Se apagan los derechos sociales, pero les voy a decir, también se apagan bastante los derechos individuales. Porque hace poco tuve el gusto de hablar para un coloquio muy académico en Santa Fe, entonces voy a hacer un autoplagio en alguna medida, porque algunas cuestiones las dije en Santa Fe, no las voy a repetir todas, porque estoy muy obligada a una revisita a los clásicos del liberalismo. Ustedes saben que hay una abdicación. Las extremas derechas han abdicado por completo del modo liberal. Lo único que conservan del modo liberal es la estatura magistral del mercado. Pero eso no ha sido todo en la vida liberal. Más allá de sus sombras, obviamente, no podemos ignorar que la condición moderna, la división de poderes y los estatutos individuales provienen de la cuenca liberal, no vinieron de Marte, de Neptuno y mucho menos de fauces socialistas que todavía tenían como una, yo diría, apenas podríamos constituir a lo largo de la historia, algunos episodios que tienen un parentesco, sobre todo con los supersivos frente a la injusticia. Pero la creación de los partidos socialistas es muy moderna, inclusive es posterior, bastante posterior a la constitución del partido liberal VIX, que creó John Locke. Como no leen, ustedes saben que las extremas derechas han abdicado tanto del liberalismo que no leen los clásicos porque tienen terror a lo fantasmático. Porque han enterrado, en verdad, sus principios liberales. Ojalá tuviéramos un liberalismo con quien discutir, cabildear y hasta transformar. Yo no puedo ignorar que, tampoco, que una de las circunstancias, digamos, de enclave particular de nacimiento del feminismo, tiene mucho que ver con algunos ideales liberales. Seneca Foll es un grupo en donde hay mujeres y varones, en 1848 se constituye el feminismo. Y, evidentemente, hay una gran participación de figuras que son liberales, y sobre todo liberales, abolicionistas, etcétera, etcétera. Pero voy al presente. Lo que ha ocurrido es que se ha maximizado la apuesta, digamos, de las extremas derechas, a propósito de una serie de circunstancias que voy a apenas esbozar. Una que es, obviamente, material y es la transformación del propio catenarismo. El capitalismo ha pasado por una, yo creo, una fase novísima. Tuvimos una fase imperial ya muy elaborada por, sobre todo, por Rosa Luxemburgo. Pero resulta que estamos en una circunstancia. Yo creo que después de la crisis del petróleo, años después, se naufraga por completo el estatuto de lo que se podría llamar la plataforma del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar fue inventado por los liberales, digámoslo. No fue el socialismo el que inventó el Estado de Bienestar social, ¿no es cierto? Que ustedes saben que ocupa un lugar bastante importante después de terminada la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque además, obviamente, se venía la posibilidad de una extensión del socialismo real. La Unión Soviética, obviamente, había sido partícipe fundamental en la caída del nazismo. Yo voy a recordar que un gran historiador inglés, Cole, un poco filomarxista él, a la manera no tan aguda de lo que se llaman los historiadores marxistas ingleses que son un poco más, son posteriores a Cole. Cole tiene una preciosa historia de siete tomos que seguramente por aquí está, que es la historia del socialismo. Y Cole, dice en un momento determinado, siendo él muy anti-stalinista, remarca que hubiera sido, que hubiera sido de la situación planetaria si no hubiera sido por la resistencia en el frente famoso del Este. Es decir, menos mal que Hitler inventó la salida para el Este. Porque si no, otra circunstancia seguramente nos hubiera ocurrido, pero es muy contrafáctico. Lo que quiero decir es que seguramente fue reposicionándose una leve primera obliteración de los principios liberales y hasta un cierto renacimiento con algunos teóricos que no podemos olvidar. John Rawls, por ejemplo, muy kimlita, que son aportes muy notables a quienes estos no liberales, como dice Orban, Orban, perdón, Víctor, Orban, lo dice claramente, estuvo estos días en el aquelarre nacional. Ustedes saben que hubo un verdadero aquelarre, ¿no? Estaban Abascal, estaba Orban, estaba Orban que está peleado con el ucraniano por otras razones y, en fin, era Bolsonaro y seguimos, ¿no? Serenky, bueno, y etcétera. Ahí las situaciones, ustedes saben que siempre hay conflictos y Serenky no se da bien con Orban por muchas otras razones, no por los ideales fascistas que comparten ampliamente, sino por un problema muy específico de la coyuntura actual de Ucrania, ¿no? En guerra. Entonces, lo que quiero decirles es que fue asomándose una emergencia que cada vez más se aparta de las fórmulas liberales clásicas y que abdica, no leen Rawls, no quieren saber por ninguna de estas lecturas y me parece que también los aterra volver a Adam, Smith y a Ricardo porque ahí, ustedes deben saber perfectamente, fueron fuentes fundamentales para daduncar los manos, fundamentales. Entonces, voy más adelante y más rápido y digo, ha habido un fermento, yo creo que una de las evocaciones más rápidas que tenemos es el auge de Le Pen, ¿no? El auge de Le Pen, las amenazas de Le Pen, era lo que más teníamos. Así un poco como una constatación de esa elevación que iban teniendo las derechas. Y más recientemente, desde las finales de la década, yo diría, mediados de los 90 para acá, aparecieron perturbaciones muy fundamentales, más a la extrema derecha, y es el caso de don Víctor Orbán, al que le voy a dedicar unas líneas, porque don Víctor era un joven comunista, muy joven de él, y luego, desde luego, Hungría no la pasó bien con el esquema soviético, ustedes saben perfectamente, eso derivó en una retracción muy grande de muchos jóvenes que buscaron el nacionalismo. Y se aferraron cada vez más. Crearon, inventó, de alguna manera tiene una deriva, el famoso partido Fidesz, que es una sigla, de la que Orbán, que obviamente ha abdicado de toda y cualquier antigua colonización marxista, todo lo contrario, se ha dispuesto a un camino hiperreaccionario. Yo les voy a leer alguna cuestión. Miren, tan reaccionario es que la Unión Europea tuvo que sancionarlo en el 2018 por las escabrosas persecuciones, sobre todo a medios de comunicación, y mucha gente ha salido de Hungría, no lo sabemos mucho, pero ustedes saben que entre las cosas que hizo, creo que fue en el 2011, 2012, reformó la Constitución. Primero, tenía pocos votos, pero ustedes saben que las últimas elecciones son de 52% de votos. Y, obviamente, tiene una xenofobia extraordinaria, es lo que más lo caracteriza. Yo no sé si ustedes recordarán lo que hizo Hungría para impedir el pasaje de la pobre inmigración que venía queriendo salir por Hungría y prácticamente fue despiadado. Y les cuento algo. En el 2017 inició la limpieza étnica, se metió con toda la minoría gitana, expulsó a golpes a los refugiados sirios en el 2015 e impulsó una ley que permite encarcelar a quien ayuden a los inmigrantes. Propuso el impuesto del 25% a la promoción a quienes promuevan, de cualquier manera, la inmigración. Eso lo malvistó con el Poder Judicial, pero acabó limpiamente con el Poder Judicial. Bueno, no es ninguna rareza, ¿no? Entonces, en el 2018 una polémica reforma laboral ha provocado numerosas protestas en Budapest, conocidas como la ley de esclavitud, tal como se la conoce, sobre todo en la Unión Europea. ¿Vieron qué pocas noticias tenemos de esto? Bueno, por eso ha sido tan invitado, es particularmente invitado. propone aumentar de 250 a 400 el número de horas extras al año. Además, obliga a trabajar 6 días por semana y permite al empleador posponer el pago hasta 36 meses desde el trabajo adicional. Tenemos que escuchar qué dice el Toto, a ver, ¿no? Ese mismo año acentuó el perfil, obviamente, hiperliberal de la economía. Eso es lo único liberal que tiene Orbán. Y imprimió a su gobierno la más estricta flexibilización laboral que permite ampliar el acachorro a 400 las horas extras anuales exigibles por el emplazariado, pagarlas al cabo de 3 años sin mediación sindical, judicial o del convenio y sin derechos sociales. ¿Está? Esto es Orbán. Por supuesto, en la Constitución que fue aprobada se extinguieron todos los derechos conseguidos por las mujeres. Orbán, además, dice que, obviamente, la familia se constituye por un hombre y una mujer, sépanlo, inclusivamente. Hay persecución no tan abierta, pero sí ni tan larvada, sobre las irregularidades de la sexualidad, etcétera, etcétera. Pero una de las cuestiones que voy a subrayar es la pérdida completa de derechos para las mujeres. Ustedes saben que se extinguió un principio que ha sido medular, yo diría, en todos los feminismos de todo el mundo. La igualdad de salarios entre varones y mujeres. La Constitución permite la desigualdad salarial según sexo género. Y la única hasta donde le he seguido a este señor, cuya cara vi apenas un ratito muy a la noche, la verdad es que está representando una tremenda compañía para doña Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es una casi discípula de él. Giorgia Meloni es una fascista absolutamente militante desde que tiene 16 años de edad. Ustedes saben que llega a ser primera ministra en Italia en una condición de... no tenía tantos votos, 20%, pero dado que es increíble lo que sucede en Italia, lo que ha sucedido. De ser el país que tenía el más importante partido comunista de Occidente, que en alguna medida lo era, el Pechei era famoso, hubo un derrumbe impresionante, un derrumbe que ha sido muy analizado, es un derrumbe cultural bastante, bastante original en su perspectiva, yo diría, primigenia. Un cambio de mentalidad epocal que ha ido ocurriendo y una transformación de algo que de alguna manera está ocurriendo entre nosotros hoy día, una amenaza tremenda, una configuración subjetiva absolutamente individualista. Este es lo, yo diría, el elemento que tiene esta subjetividad. Es completamente diferente a las subjetividades que tú narrabas, Luis, a las subjetividades de vamos a transformar el mundo de fines del XIX particularmente a la generación de 1920 que es muy parecida a mi generación de 1960-70 porque ustedes, yo tengo para mí que después de la reforma universitaria hay una extensión, primero notable, de la articulación de universidades populares, por ejemplo, de extensión universitaria, Perú fue fantástico, enorme, Cuba, Cuba, Perú, muy señalado, el primer congreso de estudiantes ha habido en el XXII en México, etcétera, la tarea de Ricardo Meya, etcétera, 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 y una resignificación total, epocal, del concepto imperialismo, porque el concepto existía, pero el modo imperialista que estaba asociado a las formas coloniales bien modernas es diferente porque además hay una concentración de la visibilidad sobre todo de Estados Unidos, sí, de Gran Bretaña desde ya, pero eso hace mucha eclosión en los XX, es una generación de mucha magmatización a lo colectivo, de modo que no puede sorprender que la revolución de 1918, precedida por la de la Plata, hiciera un magma tan enorme en las juventudes, Cuba, es un trazado histórico acerca del papel que han tenido las nuevas generaciones, hay un trabajo obesísimo que muestra que toda generación nueva en Cuba es una disrupción notable, lo era. Bueno, yo creo que mi propia generación se parece bastante a la de esos años, ¿no? En los 60 vuelve a tener una acentuada la resignificación, el imperialismo, etcétera, etcétera. Voy a mencionar ahora otro paradigmático grupo extremísima derecha, muy conocido, acá estuvo también el domingo, Abascal al frente, el partido Vox, que estuvo aún triste con el PP de hacerse, ustedes saben que por un milagro catalán, por un milagro catalán se pudo resolver esta encrucijada. Y Vox, les voy a leer algo de si tienen sueño, o insomnio, les digo, si no tienen sueño, esta noche se dedican a ver los 100 puntos de Vox, van a ver qué interesantes son, sobre todo para hacer comparaciones con lo que nos espera en esta temporada. Bueno, lo que dice el Vox, que se ha tornado, insisto, en el eje, hay un internacional, de extrema derecha hoy día, les falta hacer, digamos, a la que han aportado figuras impresionantes, como Vargas Llosa, yo creí que venía Vargas Llosa a dar acá, me parece que no fue invitado. Entonces, voy a leerles un poquitito de la regresión de derechos que supone, la parte atinente a vida vida y familia, son los 100 puntos, van, tienen capítulos, entonces les leo algo de lo que propone Vox para vida y familia, es el punto 70. Escuchen bien a las compañeras feministas, derogación, derogación, de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. en su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual ancianos, hombres, mujeres y niños, supresión de organismos feministas, radicales, subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Quiero demorarme en esto, hay un supuesto de que las denuncias son un fraude, ¿está claro? Las mujeres enconadas, airadas, jorobadas, valen y denuncian a sus maridos tan buenos y simpáticos y sobre todo tan poco dispuestos a la violencia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el fraude. De ahí está inclusive incitación a la sobrepenalización. O sea, persecución efectiva, tiene que haber un cambio del código penal español, protección del menor en los procesos de divorcio. Bueno, está simpático. El problema es que se protege, el bien jurídico que se protege es la unidad inescindible. Esta es la idea, ¿no? Ustedes saben que esto de la unidad inescindible de la familia, sí, está en la propia inscripción del liberalismo y de su orden jurídico, patriarcalísimo, y es notable porque es una utopía. La construcción del código civil en materia de familia es una utopía. Nunca existió esa familia, solo en el código civil. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los valores siempre estuvieron a un tris de la casa grande, la casa chica, la casa... O sea, que esa moral atinente a la solidaridad, a lo ameno, a lo armónico, solo existió en el código civil, porque en la vida real eso no existió jamás. Entonces, sigo con los puntos de voz. Creación, punto 71, del Ministerio de Familia, promulgación de la Ley Orgánica de Protección de la Familia Natural. Aclaro, que la reconozca como institución anterior al Estado. Engels, diría, tienen bastante razón, porque antes de haber estado había evidentemente una construcción, sobre todo en la Madagá Bacánica, ya la cuestión de la familia era, no había de ninguna manera ningún acto monogámico, ¿no? Ya lo sabemos muy bien. aún con la construcción del patriarcado, las valencias justamente, a propósito de esto, las valencias fueron significativamente disímiles, es el inicio, siempre lo hemos dicho, de la desigualdad humana. La creación del patriarcado es el inicio de la desigualdad humana, sobre lo que se van a interseccionar, como decimos hoy, todas las otras dimensiones. promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural, que la reconozca anterior al Estado, buscaremos la todavía la convergencia con la media europea en cuanto a prestaciones familiares. Bueno, aquí hay que, va a haber, obviamente, una prestación familiar. Yo les quiero decir que las prestaciones familiares no es lo que nos molesta, ¿no? Lo que, sobre todo, molesta son los condicionantes de la protección familiar. Entonces, apoyo decidido a las familias numerosas, claro que se trata de un pronatalismo y a la natalidad en general. Bueno, caemos en esto, ¿no? El pronatalismo. Meloni, me han dicho, está por, no sé si, no sabemos mucho en estos días, quise saber, Meloni está llevando al Congreso en esta temporada una ley en la que efectivamente hay un aspecto que quiero decirles participa de mi propia concepción. Yo estoy, soy contraria a la maternidad subrogada. Soy contraria por razones de ética feminista, no por razones que concuerdan con el Papa, aunque esta temporada la extrema derecha nos ha colocado en la misma plataforma del Papa. Así que, vaya a saber qué ocurre. A lo mejor es Papa, un día de estos en la nubla del pañuelo verde. Entonces, esto es otra de las cuestiones. Entonces, lo que aquí se desprende es la necesidad en el caso de Meloni una sobrepunición a la maternidad subrogada hecha en el extranjero y que trae niños concebidos afuera y los trata como niños de italiano. No se puede permitir el nombre de lo étnico. Está claro lo que quiere decir. El problema no es tanto eso, sino que no puede haber paternidad subrogada que sea hecha en algún lugar en donde se pierda la condición hereditaria de la etnicidad. Y me han asegurado que hay penas, no creo que pase, no sé si pasa la ley, sobre todo porque hay muchos italianos que han subrogado por ahí. Ucrania es un lugar de subrogación crítica, yo diría, crítica. La mayoría de los estados de la Unión Europea no admite la maternidad subrogada, no la admite. El único país que la admite porque siempre ha sido distinguido en estas cuestiones es Inglaterra, Gran Bretaña es el único país en donde se admiten muchísimas cuestiones que en otros estados no se pueden admitir. Alemania no la admite pero sí Ucrania y muchísimas pobres mujeres de Ucrania subrogan para poder sobrevivir antes de la guerra, quiero decir. Entonces, apoyo a las familias numerosas y a la maternidad en general. Creación de cheques de servicio que subvencionen parte de las necesidades familiares como los libros escolares, transporte público, bueno. Establecer bonificaciones proporcionales al número de los miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como luz y gas o el acceso a bienes culturales. Se trata de un fomento a la natalidad. Yo les voy a recordar que quien fomentó muchísimo la natalidad y no le salió tan mal fue Franco. Franco fue todos los países nazifascistas aprobaban el ideal del contra de estar a favor del natalismo, estar contrariadísimos con las medidas anticonceptivas porque en realidad había dos presupuestos. Uno, la necesidad de aumentar la población. En el caso de Hitler es clarísimo. Había necesidad de un aumento poblacional. Miren, un país que permite y con eso hay que decir mucho, está permitiendo la maternidad subrogada altruista, altruista, no paga. Hay dos maternidades subrogadas. Una es la altruista, la prima más pobre de la familia o quien sabe la empleada doméstica o quien sabe hace la subrogación altruistamente. En Eucarania no, lo mismo pasa con algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Pero quien ha adoptado el régimen altruista de subrogación es Israel. Israel por un cometido fundamental, aumento urgente de la población propia. Es decir, estas medidas tienen que ver con qué? Tienen que ver con aumentar, aumentar la población, la etnicidad propia. Esto es lo que está en juego. No hay ningún otro bien jurídico que se quiera proteger más que este. No es lo que le pasa a las pobres mujeres, no. Lo que se evita es que haya y esto recuerda mucho aspectos eugénicos graves del pasado. Acá la plata tiene excelentes colegas que han trabajado en la eugenesia y en suma de eso se trata. En suma, hay algunos puntos más. Quería adoptar actualmente los presupuestos generales en la prestación universal por hijo a cargo. En franco, durante el franquismo hubo incentivos particulares al natalismo. Por prima se pagaba por un hijo supongamos 100 pesetas, por dos se pagaba 200, por tres se triplicaba con la prima. Este era el incentivo. No había un régimen de paridad. En general, las asignaciones familiares que fueron inventadas como pedidos por las feministas, las asignaciones familiares fueron solicitadas por las feministas, sabían ustedes, ¿no? Y luego, obviamente, cuando los estados se dispusieron a las asignaciones familiares, voy a recordar que el primer gobierno que dio asignaciones familiares fue Bismarck. Fue Bismarck. Atendió esta cuestión. Pero las feministas querían que se les reconociera toda la significancia y la maternidad, obviamente. Pero ustedes saben que cuando los gobiernos finalmente acertaron con las asignaciones, se las dieron a los muchachos varones. Dejo para otro día el comentario por qué, por ejemplo, en Estados Unidos, gracias a unas ciertas posiciones de radicalidad feminista, se había obtenido la asignación familiar y luego, creo que fue en 1928, las feministas dijeron somos todos iguales, acá no hay ninguna necesidad de ningún reconocimiento y se quitó la asignación familiar. La miro a Adriana, porque ella sabe mucho más que yo, así que me va a corregir. En otros países obviamente no ocurrió, porque además Estados Unidos tiene una larga tradición de que no ha lugar a las medidas de acción discriminante positivas. No hay lugar porque hay ahí un acierto que tiene toda la teoría de radicalidad y de liberalismo también. Para ir terminando, quiero decirles que cómo no ocuparme de lo que va a pasar acá. Levemente, no más digo, ha sido decretado en defunción, sin ningún acto de ninguna solemnidad, nuestro Ministerio de Géneros, de Mujeres, Géneros y Diversidad, un acto doloroso, porque además tan poco, yo diría tan poco comedido en términos de lo que se supone es la anticasta, porque no hubo ningún acto de traspaso de nada, se apagó la luz, listo. No sabemos qué va a pasar con las 1262 personas que estaban trabajando en el Ministerio que, por otra parte, no tiene ninguna lógica respecto a la restricción presupuestaria, porque saben ustedes cuánto representaba ese Ministerio que por lo menos tuvo tres grandes programas, uno es acompañar, vas a saber cómo queda el acompañar, que estaba asistiendo a 250.000 mujeres en situación crítica, y que estaban renovándose con algunas dificultades, de presupuesto, ¿saben ustedes qué significaba en la grisa presupuestaria el Ministerio que se ha decretado en distinción total? 0.2. De modo que no nos vengan con ningún planteo de había necesidad de hacer un ajuste presupuestario. Habíamos escuchado esto también por parte de un candidato que perdió la interna, Rodríguez Larreta. Había dicho que para qué íbamos a sostener un ministerio. Recuerdo que yo hice una nota, o me hicieron, no me acuerdo bien, me hicieron una nota, en la que dije, bueno, eso es lo que está en la superficie, pero lo que está abajo es una contrariedad absoluta por las luchas feministas, por los acontecimientos que tienen producir, por el orden de los derechos, por el orden de la paridad y la vida, por el orden de la equidad, por el reconocimiento de una desigualdad ominosa, nada más analizar lo que pasa con las diferencias salariales, de las masas salariales correspondientes a mujeres y varones. En suma, todo eso es muy incómodo. Las feministas se han tornado y los feminismos faltaban más en una circunstancia adversísima para las extremas derechas. Hay que acabar. Y además casi todos tienen la lógica del binarismo elemental y la lógica de que hay ahí una condensación de moral exclusiva para la especie humana. La moral exclusiva de la especie humana está radicada en el reconocimiento exclusivo de lo que la naturaleza ordena. Por supuesto la naturaleza no ordena nada. La naturaleza es mediada por lo humano que hace hablar a la naturaleza. Siempre digo lo mismo y el público está renovado así que entonces la naturaleza no sabe qué se llama naturaleza. No sabían. La biología no sabe qué se llama biología. Es dicha. entonces es todo un acontecimiento que es revelado. Hay un gran autor francés que después fue muy reconocido por la teoría de la representación pero yo me voy a recibir a Moscovici en el pasado un libro precioso que a mí hace muchos años yo diría ahí en las nuevas conformaciones de mi feminismo me hizo mucha luz una historia humana de la naturaleza una historia humana de la naturaleza entonces estos señores y estas señoras no quieren saber nada de eso lo dice la naturaleza ustedes saben que para ir entristeciendo más la perspectiva que se viene yo no sé si ustedes vieron cuando Frank de Steng ganó resulta que estaba acompañado una de las personas que estaba acompañado es un señor laje a mí siempre me ha desgustado pronunciar su nombre siempre he dicho ese sujeto que bueno pero se llama laje y que por supuesto tienen que verlo una denostación total sobre las feministas una denostación completa de lo que encomilladamente se llama ideología de género saben que eso es perverso ideología de género y es notable yo diría la migración que hace la historia de la ideología de estar contra la ideología de género no en sujetos precisamente religiosos hay muchos sujetos altamente civiles desacralizados que no creen que están muy ofendidos con la ideología de género no es solamente una cuestión de criterios religiosos desde luego sabemos perfectamente de gran parte inclusive el Papa lo ha dicho para disgusto nuestro muchas veces que bueno ideología de género que se yo aunque hay por ahí franquías de Francisco hay algunas franquías ustedes saben que en estas temporadas va a sesionar por primera vez una especie yo no sé cómo llamarlo de congreso de fin de coloquio en el que están siendo invitadas personas muchas mujeres y me han dicho también han invitado personas de la disidencia sexogenérica sería en fin un avance notable bueno algunas algunas cuestiones no hubo más remedio esto de ustedes saben que una de las primeras cuestiones que hizo fue que no se podía poner en descomunicar a las personas divorciadas de ninguna manera pero bueno falta mucho para que Francisco lo traigamos a nuestro redir basta de momento que nos han colocado a las feministas y a él digo en una zona de demonización muy peculiar entonces para ir terminando decirles que el aje se ha hecho famoso por su prédica y su prédica exacerbada en torno a la ideología de género es una prédica horrible yo he visto un video en el que él conversa con un chico homosexual algo aterrador y conversa con él diciendo que bueno lo que a él le pasa obviamente tiene que estar y él el joven que está siendo como decirlo que está siendo cabildeado que está siendo intervenido por laje dice con algo que es aterrador en esta temporada si yo estoy contra la geicidad ¿saben qué? para terminar he venido diciendo que el espectáculo más feo y el más doloroso al que estamos asistiendo es esa suerte de degradación de la condición humana que consiste en la aceptación de la salidumbre voluntaria no hay acto más pernicioso no hay acto más tremendo una cosa es que seamos colonizados por la fuerza una cosa es que haya violación sin que podamos sino hacer lo indecible para resistir y otra cosa es la alegría del convencimiento de la esclavitud esto es muy tremendo yo espero que haya sanación para eso espero que esta oportunidad tan desafiante para nuestra condición humana digo para lo específico para la que es la construcción de nuestro camino homo sapiens sapiens y que ha pasado por momentos muy tenebrosos dolorosos y demás pero siempre hemos hecho una celebración de las resistencias hemos hecho una celebración de los combates para resistir hemos hecho una celebración inclusive de los momentos más duros y más terribles en las que hasta se ha dado la vida y eso me parece que no quiero ser tan dramática porque al final yo estoy fundada en un optimismo absolutamente irredento no tiene redención y les quiero decir que obviamente no nos van a acostumbrar de ninguna manera a abdicar de seguir creyendo en la condición humana muchas gracias